For you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, a movie star, you think you are a movie, a movie star, a movie star. Que te hagan un homenaje, que te den un premio, la verdad que es lo que te da fuerzas para seguir jorobando, para seguir castigando al público que ve las películas que hacemos, pero nada, nada, la verdad que creo que es un orgullo. Nunca me lo imaginé, la verdad que nunca lo imaginé, así que para mí no tiene que ver con una cosa de vejez, sino con una cosa de alegría, de felicidad y además me siento muy vital como para seguir haciendo cosas. Para acompañar a la peli siempre está bueno, y ver la reacción, poder hablar con la gente. El cine tiene esto de que muy pocas veces vos hablás con la gente que ve tu película, y podés tener contacto, así que los festivales en ese sentido es muy lindo. Yo creo que nadie de los que hicimos la película esperaba que la película tuviera semejante repercusión y tanta popularidad entre la gente y a su vez tanta aceptación entre la gente de la industria, y la crítica, digamos, fue como gozamos de esa buena salud que le gustó a la gente, al público, a la crítica y a la gente de la industria también. La película representa una visión de los hijos desaparecidos, es una visión muy aceptada por todos, todos se la han apropiado la película, por eso para mí debería tratar de ser masiva en esos términos, para que el debate y el punto de vista nuevo que tiene la película pueda generalizarse y llegar a un montón para renovar el debate, digamos. Por supuesto, es placentero y en el caso puntual de Piriápolis, yo estuve en su inicio, en su primera versión, tengo un recuerdo muy lindo de eso, y por lo tanto, volver 10 años después a este hotel maravilloso donde se centraliza los festivales, es muy placentero en sí mismo y es placentero de advertir cómo ha crecido el festival, cómo se ha prestigiado.